y y en verdad tengo mi primero tengo mi primer canal hola mis banaderos como están buenos son apenas casi como las 4 de la mañana hoy empieza una travesía bastante bastante bonita espero que les guste es la primera vez que voy a hacer esto bueno y espero que les vaya a gustar y esta travesía empieza aquí ahora mismo bueno nos acabamos de bajar del bus seguimos caminando la temperatura está a 17 grados está bastante bastante frío pero vamos a ver vean está si no se la verdad ya está amaneciendo está amaneciendo está algo bonito pero eso está frío está haciendo un frío bastante terrible pero vamos a empezar y se nos están abriendo los portones vamos a ver está frío vea como se está haciendo vamos a ver oye eso hola mi gente como esta bueno el día de hoy venimos a hacer una actividad ya casi son las 5 de la mañana está haciendo un frío terrible la temperatura está a 17 grados bueno vamos a hacer una actividad no poco común que para muchos es una actividad que la hacen solo las personas extranjeras en este país pero para otros es la única forma de ganarse la vida y cuando no hay no queda de otra entonces la recolección de café es una forma de ganarse la vida en este país también a muchos no les gusta pero hoy lo vamos a hacer y vamos a ver qué tal todo eso en durante el día bueno yo sé que les va a gustar y vamos a empezar con esto aunque todavía es muy muy de mañana absolutamente no ha llegado nadie aquí atrás tengo el cafetal y vamos a enseñarles cómo se hace toda esa actividad entonces vamos a seguir y le vamos a ir mostrando paso a paso todo gente aquí vengo con todo no soy un cogedor de café experimentado pero qué creen creo que esto va a ser algo bastante bonito venir y hacer esto porque no estoy acostumbrado a lo que es el trabajo que hago actualmente y pero vean qué hermosura y bueno allá atrás tenemos lo voy a enseñar atrás esa montaña que está ahí es el volcán poas uno de los volcanes más grandes que hay que tienen un cráter inmenso con más de un kilómetro si no me equivoco entonces vean qué belleza y es una parte de la actividad que vamos a hacer el día de hoy vean qué hermoso un pequeño pueblito un pequeño pueblo pero en este pequeño pueblito hay sumamente de todo es hermoso con esta pandemia que ha ido este año si usted no tiene otra fuente de ingreso porque no venir a recolectar café es algo que puede hacer todo todo mundo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! no hemos empezado todavía vean aquí tenemos uno que ya está recolectando café ¡pero vean! esta sumamente rojo y no hemos empezado todavía no hemos empezado hay un montón de moscos mosquitos o zancudos como le quieran llamar pero esto está fatal vamos a ver así nos está comiendo demasiado demasiado pues ya casi vamos a empezar ya casi empezamos no se preocupen que ya casi les mostramos casi lo que es lo que falta bueno la idea es llenar estos sacos que dicen que agarran como tres cajuelas pero que son tres cajuelas bueno ya la vamos a enseñar tres cajuelas son como tres canastos de esos que están ahí como cinco cajuelas cada canasto de este agarra uno y tres cuartillos santísimo que y y no hay que lo voy a llevar ahí para ver Gracias. Aquí está, gente, cuando se llena el primer canasto. Cuando se llena el primer dolor. Pero que creen, vean, ya tengo mi primero, tengo mi primer canasto. Ya llene mi primer canasto, gente. Vamos a echarlo en un saco. 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 Que yo no sé ni cuántas llevo yo. Vamos a echarlo en un saco. Siento en un saco. Entonces, vean, venimos bajando. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué está pasando usted? Bueno mi gente, ¿qué creen? Ya hemos terminado la etapa y bueno, apenas cogí 8 y media, que son aproximadamente como 9000 colones y algo, pero estuvo muy bonito, estuvo muy bonito el día, bastante, bastante. Que vean que si se puede ganar plata cuando usted lo quiere y se puede, entonces, espero que les haya gustado el video.